A ritmo de cajón y guitarra, internos del penal de Chiclayo celebraron el día de la canción criolla con diversas representaciones artísticas y platos típicos. En tanto en el Cusco, en la plazoleta Recocijo Turistas Nacionales y Extranjeros, disfrutaron de un espectáculo musical. Vamos a verlo. A ritmo de cajón y guitarra, internos del penal de Chiclayo celebraron el día de la canción criolla con representaciones artísticas. Unos 50 internos del penal mostraron sus habilidades interpretando danzas representativas del Perú. En la jornada también se realizó un concurso gastronómico en el que se exhibió la variedad de potajes de la región Lambayeque, como el Cabrito a la Norteña, la Jalea y la Causa Norteña. Esta actividad tuvo como finalidad resocializar a los internos de este centro penitenciario. En Cusco, pobladores y turistas llegaron hasta la plaza Recocijo para disfrutar de las actividades por el día de la canción criolla. En este lugar se realizó un show que fue del agrado del público. Esta pareja residente en Estados Unidos expresó su alegría al ser parte de esta fiesta. Se siente increíble, una emoción que casi se le salen las lágrimas a uno. ¿En Nueva York se escucha frecuentemente? Sí, sí, vivimos en una ciudad donde está la mayoría de peruanos en Nueva York. ¿En parte ahí? Más bien en Nueva Jersey, en Patterson. En la noche se programaron peñas en diferentes sectores de la ciudad imperial y congregaron gran cantidad de público.